Hola mis ponte amigos, si están buscando una cámara de vídeo para montar dentro de tu auto y monitorear todo lo que sucede dentro y fuera del habitáculo, Garmin tiene muy buenas opciones. Este tipo de cámaras son ideales para cualquier tipo de conductor, ya seas un chofer de Didi, de Uber, o si estás manejando un autobús, si estás manejando un transporte público, o para ti, para tu vida y tu movilidad, no importa, para todos. Este tipo de cámaras, o comúnmente llamadas dashcams, son ideales para tener el testigo de este accidente que pudo haber ocurrido. Así que vayamos a nuestro tradicional unboxing, sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing, descajamiento de cuatro cámaras. Comencemos por nombrar los modelos que tenemos en esta mesa. En la parte superior izquierda vemos la dashcam 56, abajo de esa tenemos la dashcam 46. En la parte de arriba, a la derecha, la más pequeña de todas, es la dashcam mini. Y por último, pero para mi gusto, la más completa, es la dashcam tandem. Se llama así porque incluye dos cámaras. Ahora verán cómo funciona. Por arte de magia, hacemos el unboxing de la dashcam 56. ¡Tarán! Es una cámara que cuesta $3,995 pesos o $200 dólares, la cual tiene una pantalla de 2 pulgadas o 5.1 centímetros, con una resolución de 320x240 a color. Tan solo pesa 60 gramos y tiene una batería recargable que le dura 30 minutos. ¡No te espantes! En teoría, este tipo de cámaras deben estar conectadas todo el tiempo al tomacorriente del auto. Tiene una ranura micro SD, la cual soporta una hasta de 512 GB de almacenamiento. Tiene un puerto micro USB y tiene un imán para montarla y desmontarla de una manera muy práctica, al igual que todas las demás. Solo debes pegar el adhesivo al parabrisas del coche y ¡listo! Una parte se quedará pegada por siempre y el imán servirá para que la pongas y la quites de ahí. Por supuesto, es compatible con la aplicación móvil para que puedas calificar el material en video que tomó la cámara desde tu teléfono. Además, es capaz de grabar video a 1440p, hasta 60 cuadros por segundo. Cuenta con GPS, el cual ayudará a detectar incidentes de cuándo y cómo fue. Esto de manera automática. También tienen controles de voz y la apertura de visión del lente es de 140 grados. La caja incluye un cable de 3 metros y otro de metro y medio para conectarlo en un adaptador de alimentación, que por cierto, tiene dos puertos USB-A para que puedas conectar algún otro dispositivo en tu auto. Ahora conozcamos la Dash 1046, la cual tiene un precio de $3,140 pesos o $150 dólares. Prácticamente tiene las mismas funciones y especificaciones, solo que esta cámara graba con una resolución Full HD a 30 cuadros por segundo. Es decir, un poco menos de calidad que la anterior. También trae su cable y su adaptador de corriente para el coche. Veamos ahora con más detalle la Dash Cam Mini, la cual tiene un precio de $3,300 pesos, unos $130 dólares. La caja incluye sus cables de carga, al igual que su adaptador de corriente, y tal como la vemos de pequeña y por evidentes razones, no cuenta con una pantalla. Tiene ranura microSD, la cual también soporta hasta 512 GB, el lente es igual de 140 grados y la resolución es Full HD a 30 cuadros por segundo. Y también cuenta con un sensor de incidentes automático. Y la puedes conectar a tu teléfono mediante la aplicación de Garmin. Por cierto, todas estas cámaras van a comenzar a grabar en el momento en que las conectas a través del puerto USB al tomacorriente del automóvil. Así que no tendrás que preocuparte por presionar el botón de capturar. O también hay comandos de voz con solo decir OK, Garmin. Y por último, tenemos la Dash Cam Tandem, que conocimos en el marco del CES en Las Vegas a principios de este año 2020. Esta cámara definitivamente es la que más llama la atención. Aunque sí es la más costosa, pero a mi gusto es la más funcional, ya que por $7,999 pesos o $300 dólares, podrás capturar imágenes del interior y del exterior del auto de manera simultánea, gracias a sus dos lentes. Los cuales podrán grabar video con una apertura de visión de 180 grados. Aunque el lente interior graba en una calidad HD, el lente frontal, es decir, el que va dirigido hacia el camino, puede grabar en 1440p. Es decir, tiene una mejor calidad que Full HD. Por supuesto, tiene GPS, detecta incidentes, funciona con la aplicación y tiene un peso de 65 gramos. Siendo la más equipada, fue la que puse a prueba. Así que vayamos a la calle. La coloqué en mi parabrisas de una manera muy sencilla y la probé en la noche. Y como se puede observar, la cámara no tiene ningún problema con estas condiciones de luz cuando graba para el exterior. Además, en la parte inferior de la pantalla nos marca la fecha, la hora, las coordenadas y la velocidad. Eso gracias a los sensores y al GPS. De manera simultánea, la cámara interior se ve perfectamente porque automáticamente activa las luces infrarrojas para que pueda grabar aunque haya malas condiciones de luz o en la oscuridad total. Otra ventaja es que puedes ver en tiempo real el video a través de tu teléfono gracias a la aplicación y a la conexión Wi-Fi directa. Ahora la estoy probando con luz de día y obviamente se ve mucho mejor. Así que disfrutemos por unos segundos el camino con esta feliz música. Oh, por aquí vemos unos felices árboles y unos felices autos, además de unos felices baches. Oh, qué felices somos todos en este feliz tránsito de la feliz Ciudad de México. Una de las soluciones que tienen estas cámaras es que podría sincronizar dos dashcam mini, por ejemplo, en el auto y estar sincronizadas y funcionan a la perfección. Una para adelante, otra para atrás, por ejemplo. Aunque siento que la Tandem es bastante versátil. Sí, sé que es un poco más costosa, pero yo creo que vale la pena la inversión. Si eres de las personas que se están moviendo de aquí para allá, del punto A al punto B, del Tingo al Tango, pues creo que esta es una buena opción. Ah, otra de las funciones que había olvidado decirles es que aunque tu coche esté apagado, la cámara puede grabar algún incidente. Por ejemplo, tu coche está estacionado, está apagado, no estás ahí, pero alguien pasó y te pegó el rayón, te ponchó la llanta, te la robó, la cámara lo va a grabar, eso está cool. Pues, ¿qué tal? Ya saben que la decisión y la última palabra la tienen ustedes, así que déjenla en los comentarios. Bueno, mis ponte amigos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, compartan el video, nos vemos pronto, aunque estén muy bien. Y si les gustó esta playerita, les dejo el link en la descripción de este video. A ver, amigos.